Por eso te digo que si se puede Puedes poder individual curar O individual ir hacia la ciencia de palo Eso dijo Alte Madre wey Que buen mapa para tocar a este viejito pelón Cuando estuve Cuando me fui a viajar por las votaciones Vi la película de este equipo Espectacular Yo nunca la he visto Yo ni sabía que existía Yo digo porque dicen que este es de licencia ¿En qué película sale o qué? Y nadie que tiene su propia película Pero viene por mí Pero si está Adán enfrente de él Viene por mí Es que yo soy el de prestigio más bajo Pero que va en mis oídos Lo tengo en sac No yo lo tengo en sac Pero me quiere a mí Ya ya Se fue contigo Se me pega en la guacha Los cuatro corrientes gratis ni un montón Dan, ¿dónde te quedaste tú? Estás en el motor Se me pega en la guacha Ahí viene Mon No viene, está con el Tick Está con el Tick Me piden hasta la verga Ya lo quiero Se fue, se fue, se fue Sí, porque SICK se puso Sí, porque SICK se puso Se va al TRIGEN, ¿eh? Porque SICK se puso al... Nada, nada, nada ¿Qué yo qué? No, nada, nada Aquí era, aquí era, aquí era central La heché, la heché, la heché La heché La hechó Tremendo caer en la sacra que le pego con mech Te curo, sí Quédate quieto Quédate quieto Vamos a la caja ahora No sé, sí ¿Ves? ¿Ves? Lupeas Te lo llevas a una esquina del mapa Le haces sentir la presión y te deja Bueno, yo ahorita no ocupo clases de lupeo No, no, si no es para ti Es para el que lleva a los killer A los que están lupeando Los que están haciendo generadores Pues no todos juegan con empatía No todos tienen vínculo, camello Ándale eso, vínculo Ándale Yo pensé que se mueve para ti Siempre tengo lag en esta sala que pone camello Párate un buen internet, ratón Yo tengo buen internet Lo que pasa es que los servidores Están muy lejos Hice el cuadro Hice el cuadro ¿Y qué servidor te ha descontado con este, camello? ¿En NA? ¿Oigan, al killer? Al killer Mira, aprende esto a curar rápido Mira Conmigo Para empezar Yo diría que iban a pedir que me cura ¿Le reparaste ahí como a Thornton? ¿Te curo a 100 o te dejo al 99? 100 Bueno, caigo No, si te han pegado Y se me pega la agua Bueno Cayó Al menos salió No, mami, si pasó Fue el palet Mucha intensa Porque no me dijí Oye, es cierto Porque tampoco tenía que ir a poner afuera Sí, ahí Está Está With me ¿Eh? Está en el sota Lo hay en el sota ¿Eh? Que subí una partida a YouTube Jugando de killer El killer El killer me ignoró Me ignoró Se fue, se fue Nada, ya olvidé Lo único que tenés que subiste a YouTube una partida Desde ahí se te cortó Sí, donde 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 Unos Utilizan lucha intensa Uh A ver Luego la veo, luego Camello, creo que el killer te puede buscar a ti Sí Sí, pero yo Danos apuesto Vamos, vamos Ahí está el de muestra lo que vale Repara, repara Reparemos juntos Reparemos juntos Pero yo también tengo más que lo que vale Ah, cierto, es verdad Ah, me había olvidado Pegaba más que tú Bueno, igual Igual solo contaba una Sí, sí Sí, daba igual Pegaba más que tú y yo Nos fuéramos a reparar otra Este está bloqueado hace siete años La caja, la caja El de atrás De hecho De hecho estaba mejor que estuvieran los cuatro Porque el de camino solamente es activado Y salía en amarillo Tu puta madre, maldito Está conmigo Ese motor de mierda No se activa el motor Sí, no Porque acaba de ser completado uno ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Qué le cuesta? Ahí está No puede ser Me entigo pelón Mira, mira La que La que cuida los sentimientos De cómo le dice al pobre Esa no es Sí, sí, sí Pero Pero este no es mi amigo No mames Qué pendeja Este te ve No, no está bien No está bien No está bien No está bien ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú? Pues es que estaba yendo hacia ti Es que tengo familia Tampoco Pero tú Más culera No es competencia Puedo hacer la caja 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 Pero espera que me salga Muy desesperada A ver esto por aquí Una curita Avísenme si está con alguien Alguien versus el predador Pero ahora mismo voy a ir contigo Supongo Con alguien No, no Estoy esperando A ver si Está contigo No, no está con nadie Acá no hay nadie Mira, mira cómo sube El diablo, coño Es que tengo el déjà vu Y luego tu déjà vu Y el oso este Reparemos juntos Pues son dos déjà vus Signo tiene, creo Sí, ya tengo déjà vu O sea ¿Estás hecho reparación? ¿20? ¿El cenobito dónde está? ¡Conmigo! ¡Conmigo, conmigo! No vengas a main Señor vínculo Señor vínculo Señor vín qué Vínculo No, ya valí Señor vinculador ¿Ahora dónde está acá? ¡Conmigo, conmigo! ¿Pero dónde estás vos? Estoy en la esquina del mapa Estoy en una esquina del mapa Yo no soy regalona Ahora ¿Y es insulto por la cara que fue? Méralo, míralo Se le ocurre que entró un comercial Con la pantalla en color negro Y pensé que se veía que ya el skin a Camila No creo Que no se le va a ir No se le va a ir No se le va a ir Se quiere ir el tipo El man va a conectar el modem Se va Se va a ir Se va a ir algo Sí, sí, tengo Con la Con la Con la Con la tercera pierna Con la tercera pierna Con la tercera pierna de Conector Sí, ya Sí, ya Ya me voy a ir Se me va a desconectar Ya me voy a ir ¿A dónde te vas a ir? Abre la puerta Abre la puerta Primero No, no Bueno, ya Uy, tiene No, eh Lo estoy sacando Sácalo, sácalo No mames Las cadenas No mames Las cadenas No Ay, no puedo sacar No puedo sacar Allá en el cuadro Va para allá Va para allá Tiene sin escapatoria Sí, sí, sí Por eso estaba dejándonos repararte A ver Alguien que vaya por el noet Estaba enfrente del pelga de camello Voy a hacer la madre esta Y me voy a caer Estoy, estoy Estoy yo en el noet Estoy yo en el noet A ver En cuanto lo haga la caja Lo ¿Estoy haciendo la caja? Ok, yo estoy haciendo el noet Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Listo, ya saca el noet Listo, ya saca el noet Pero lo siga dando Meto una lea Un minuto ¿Dónde estás? ¿Qué? Salva a uno de los dos muertos ¿Y tú qué? Yo me estoy curando Estoy herido Tú estás curando Como siempre Me voy a ayudar No, si Yo saque el noet Si me lo he hecho fuera de Sin línea Llegaron las cosas señales Camillo Dime Camillo, ¿abriste la puerta o no? Estoy abriendo Estoy abriendo Recién se le salió El sin salida La de tu pelga Vean La de tu pelga Sí, sí, sí Estoy abriendo Estoy abriendo ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? A la mitad A la mitad Pero ya Me quiere a mí Me quiere a mí ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? A la izquierda A la izquierda Esa no es Esa no era Esa no era ¿Dónde está la puerta? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo ¿Qué la vas a cubrir? ¿Dónde? ¡Atrás tuyo! ¡Estoy en tu nalga! Ya, ya ¿En dónde? ¿En dónde? Yo voy comiendo No vengo con el killer wey No vengo con dónde estás ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios mío! Estuvo bien Mira, el otro ¡Ajá! Mira, muere, uy Casi se muere Casi se muere Bueno, cinco minutos Yo chat Y por ahí si no Se nos va la luz Eso es verdad Ya son las doce Son doce en punto Doce con uno son ahorita Y así en el capítulo Encantado Cancho, fly delante ¿A qué hora se te fue ayer? A las doce ¿A las doce? ¿Y veinte? No, a las doce Ya mismo se ha ido ¿A las doce? Ya mismo se ha ido Se apaga todo Bueno, hay que buscar Hay que buscar una partida Que te haga como media O las dos maneras ¿Qué me estás contando, boludo?